Ay, yo llego un away con Pablito Miss Haciendo una fusión desde mi Ay, Pablito que rico 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 Ea, ea, Pablito Ea, ea, Pablito Ea, ea, Pablito Ea, ea, Pablito Dámelo rico, dámelo suave Dámelo rico, suave 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 Suave, suave, suave Lento Pablito, bien lento, dame Lento Pablito, bien lento Lento Pablito, bien lento, dame Lento Pablito, bien lento Dámelo a ti